La vida constantemente está llena de diferentes momentos. Solo hay que prestar atención. Las cosas no son lo que parecen. Y la pinta se pone toda loca ladrale al Potter cada vez que se le acerca a mi mamá, pero mi mamá tiene la culpa porque ella se la pasa consintiéndola. ¿Todo el tiempo quiere que la pinta esté ahí con ella? Se la quiere llevar a la tienda, al mercado, todo el tiempo. Hola, Diego. Hoy sí hay que mantenerlo ocupado. Bueno, esto es simple. Ya conocen la distribución del trabajo de hoy. Nos vemos a las 10 de la mañana. Y por favor, no vayan a dejar que Diego entre a la sala de empleados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Jefe, yo terminé. Excelente, Diego. Ahora puedes ir a la sala número 5. Ya terminé. Diego, Diego. Qué bueno que te veo. ¿Me puedes ayudar con unas mesas? Sí. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está, jefe? Hola, Vanessa. Hola, Diego. ¡Adiós! ¡Diego! ¡Feliz cumpleaños! Diego, era una sorpresa, pero nos atrapaste. Y así termina otro día cotidiano, pero único. Como todos los demás. Como todos los demás.